Autoridades y representantes de las instituciones involucradas del sector agrario se reunieron para elaborar la agenda regional agraria a fin de unificar el trabajo en beneficio de ese sector, según refirió el ingeniero Luis Díaz Araujo, coordinador de la Oficina de Apoyo y Enlace Regional del Ministerio de Agricultura. Queremos nosotros primero participar en capacitación y sensibilización, que desde el año 1992 el Ministerio de Agricultura fue fragmentado y dividido. Ahora todos vamos a trabajar de la mano siguiendo la hoja de autoridades. El funcionario señaló que con esta unificación se espera concretar criterios y trabajar juntos para solucionar los problemas que enfrentan los agricultores de nuestra región. Proyecto subsectorial, dirección por su lado, cenaza por su lado, adorar por su lado, PCI por su lado. Es el principal problema que tiene. Es el principal que divorciados estábamos. Ahora no, con esta estrategia impuesta por el ministro de Agricultura, el doctor Milton José de la Cerna, une primero tu casa, nos une a todos nosotros como ministerio que somos todos, y luego nos reunimos con el gobierno regional, con el gobierno local y fortalecemos las gerencias de desarrollo económico. Asimismo, dijo que es importante que los gobiernos locales y regionales inviertan en el desarrollo del sector agrario y zonas rurales, tal como lo ordena la ley que establece que el 10% del canon se ha invertido en proyectos productivos en este sector. Se debe preguntar, como lo dije hace un momento, al gerencia de desarrollo económico para poder impulsar de que nuestro gobierno regional, pues nuestros gobiernos locales, impulsen y fortalezcan las gerencias de desarrollo económico y puedan con esta ley llegar a nuestras asociaciones de productores. Es una ley, la ley del Procompite. ¿Desde cuándo está vigente esa ley? Desde el año 2009. Por lo tanto, yo creo que es una obligación de nuestros gobiernos locales apoyar al sector agrario, ya que la ley lo está permitiendo.